Ha habido mil batallas, mil muertes, mil heridas que aún no se han cerrado, que aún están abiertas. Pero tú podrás decir, yo estuve allí y viví para contarlo. Último capítulo de la temporada, el lunes 16 a las 10 y 25 de la noche, Juego de Tronos en Canal Plus Series. Si lo vives, es verdad.